Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Castro iOS. En esta ocasión les traigo un nuevo video como ya ustedes vieron en el título. Les voy a enseñar cómo pueden cambiar el color de los batch de sus notificaciones. Como ven, el mío está en azul. Así que les voy a enseñar cómo pueden hacerlo sin necesidad de que tengan jailbreak. Así que pónganse cómodos porque vamos a comenzar. Lo primero que tenemos que hacer es irnos a Safari, donde vamos a descargar la aplicación de Inition. Le damos Instalar. Aquí esperamos unos segundos hasta que nos salga este menú. Le damos Instalar nuevamente y ya no podemos salir de Safari. Y donde tengamos espacio se va a instalar la aplicación. Así que vamos a esperar. Como ven, ya se ha instalado la aplicación. Si le damos Abrir, no va a decir que el desarrollador no es confiable. Esto es totalmente normal. Nos vamos a Ajuste General. Ajuste General y donde dice Perfiles y Dispositivo. Aquí vamos a darle permiso al perfil para poder abrir la aplicación. Así que le damos Permiso de esta manera y ya podemos entrar a la aplicación de Inicio. Le damos Abrir y lo único que tenemos que hacer es irnos donde está este signo del medio. Nos vamos aquí a este apartado y aquí vamos a buscar en la parte de arriba. Aquí nos vamos donde dice Todas las aplicaciones y aquí le van a salir Anuncio, porque ustedes saben que eso es lo que paga para tener el servicio corriendo. Así que va a salir Anuncio. En la parte de arriba le va a salir una X. Le damos Quitar y aquí vamos a buscar TorGuard. De esta manera. Como ven, aquí está. Le damos un clic aquí y le damos Instalar. Le damos Get Now. Le va a salir este menú. Le damos Instalar y ya no podemos salir de la aplicación de Inicio. Ustedes ven que automáticamente se descarga en la aplicación. Le va a salir este icono blanco porque todavía está en fase beta. Así que tengan eso en cuenta. Y si le damos Cliquear es posible que se craché de una vez. Así que deben seguir tratando hasta que le entre, porque como le dije está en fase beta. También en la descripción le voy a dejar un link donde tenemos que entrar para copiar los códigos de los colores que nosotros queremos utilizar. Así que vamos a esperar a ver si entra de una vez. Si no entra, como le dije, ustedes ven, se ha crachado. Así que vamos a entrar nuevamente. Tienen que seguir tratando porque es posible que no entre de una vez. Y como ustedes pueden ver, ya estoy dentro de la aplicación. Ahora lo que tenemos que hacer es salirnos de la aplicación y dejarla si no cerrarla y irse al link que les dejo donde vamos a copiar los códigos de los colores que vamos a utilizar. Esta es la página que ustedes tienen que entrar para elegir el color que ustedes quieran. No importa el que sea de todos estos que están aquí. Yo voy a elegir como, por ejemplo, este. Le damos un clic aquí, le damos un clic y cuando abra, lo único que tenemos que hacer es copiar estos números que están aquí. Lo copiamos todo hasta con el signo de número. Lo copiamos, le damos copiar. Ahora nos vamos a la aplicación de Torga y aquí vamos a pegar el código que nosotros hemos copiado. Así que lo vamos a pegar aquí, le damos pegar y ustedes verán que automáticamente la parte de arriba se va a cambiar. Así que vamos a quitar el teclado. Y le damos donde dice cambios. Se hará un respreen en su dispositivo, le damos respreen y ustedes verán que se va a cambiar el color del batch de sus notificaciones. Como ven, ya se ha cambiado. Así que de esta manera es que ustedes lo pueden hacer de una manera bastante fácil y sencilla y sin necesidad de que tengan GeoVe. Cuando esta aplicación se actualice por completo, voy a hacer otro video para mostrarle todas las funciones que tiene esta aplicación mientras sale el GeoVe. Así que yo le dejo este video hasta aquí. Yo espero que le haya gustado de ser así. Déjenmelo saber aquí debajo en los comentarios y también con un pulgar arriba. Si eres nuevo en el canal, suscríbete. Activa la campanita para que te llegue una notificación cada vez que suba un nuevo video. Así que esto fue todo. Castro iOS se despide de ustedes. Chao.